Estas escuchando a Bob Mali en directo desde el Plaza de Toros en Ibiza 1978 Aquí en exclusiva en los Selected Sessions en Ibiza Sonica Radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You're listening to Bob Marley playing Ibiza Town in 1978 brought to you on a selected session courtesy of Ibiza Radio Sonicas. ¡Gracias! Osirata Town Slowen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!